Es muy confortable, pero sobre todo tiene un gran efecto práctico, porque es la movilización de la comunidad política de la Florida a la instancia superior en Washington para que sean más activos y más efectivos en el manejo del caso Venezuela. ¿Y usted cree que la política de Trump tiene alguna iniciativa en cuanto a esta ayuda a los venezolanos? Ha tenido, en el caso de Venezuela, la verdad es que el presidente Trump ha tenido una actitud como que le ha impreso alguna velocidad, alguna presión al tema, una presión que venía faltando en los años anteriores. ¿Sí cree que hagan algo definitivamente para ayudar a Venezuela, el gobierno de Estados Unidos? Sí, hay razones y hay una de mucho peso, que es que ExxonMobil, que es la petrolera más importante del mundo en este momento por su trascendencia política, ha encontrado en las bocas del Orinoco un bolsón de petróleo y gas que nos recomienda que en los dos países que tienen, de las cuales esta boca del Orinoco son aguas territoriales, Guiana y Venezuela, tengan gobiernos serios, estables, con los cuales las grandes transnacionales de la energía puedan negociar sobre una base de seguridad jurídica que hoy no existe en lo que respecta Venezuela.